Hola mi amor, ya, atrás está de donde me viste la última vez Estamos caminando hasta acá, acá tenemos amigos los reyes del Ares Trek Son exactamente las 9 y 38 Y ya están armando para el almuerzo, para el almuerzo, recibimos un desayuno Pero las pasajeras y la guía en la dimensión desconocida Quiero que veas esto La laguna Ven Bartolomé, porque te das tu cachaco Ven, 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 no tengas miedo, eh ¿Eres Bartolomé? ¿Cuántos años tienes? Trece Mira acá, mira acá tu cara, bolvón Trece años ¿Ya tienes flaca o no tienes flaca? La tengo Ya te vas a un maricón Aunque sea miente, pues miente Besitos mi amorcito Unirte Unirte Unirte